No cabe duda que una de las mejores series de la época de los 90 fue sin lugar a duda Los Power Rangers, la cual trataba de cinco adolescentes que al transformarse obtenían grandes poderes para salvar el mundo. Cabe mencionar que varios de los actores no tuvieron un gran futuro en la pantalla chica. De acuerdo con el portal de TV Azteca, el actor John Julius Jacobson, mejor conocido como Skylar de León, quien hizo una aparición en el programa de televisión Los Power Rangers, fue condenado a muerte tras haber sido acusado por homicidio. El joven sufrirá una inyección letal por cometer uno de los peores crímenes que hay.